En un sartén voy a agregar un churrito de aceite Por aquí tengo chuleta, es chuleta ahumada Y lo que voy a hacer es quitarle lo que es el huesito Las voy a cortar en tiras Y las voy a agregar También vamos a utilizar cebolla Y le voy a agregar la cebolla También vamos a agregar el tomate Le voy a agregar un poquito de agua No le vamos a agregar nada de sal porque la chuleta ahumada ya viene salada Vamos a dejar que hierva Al final así es como nos van a quedar estas ricas chuletas A la mexicana están bien facilitas de hacer Ojalá que te haya gustado Si te gustó coméntame Deja un dedito arriba, suscríbete que está totalmente gratis Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo Bye 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 Gracias por ver el video.